¡Suscríbete al canal! Mi padre se ha trasladado aquí. ¿Dónde has estado? He encontrado trabajo. Ajá. ¿Qué clase de trabajo? ¿Cómo se llama este? Linnon Pitt. ¿Y tu madre? ¿Te abandonó? Es una lástima. Un chico necesita una madre. ¡Llamen a urgencias, por favor! ¿Qué debo hacer? Podemos cuidarnos solos. ¿Qué te parece todo esto, Charlie? Estar aquí en el culo del mundo. Me gusta trabajar con los caballos. No te encariñes con un caballo. ¿Por qué no? Son solo para las carreras y nada más. Deberías hacer otra cosa. Antes de que sea demasiado tarde. ¿Dónde está tu familia? No soy un vagabundo. Lo siento, tío. Sí lo eres. ¿Cómo has llegado hasta aquí? ¡Toma mi dinero! Todo irá bien. Te lo prometo.